Estamos refiriendo a todo lo que ha sido creado por Dios nuestro Señor. Yo soy de los que pienso que todo es el resultado de la creación divina y que, por ejemplo, lo único que ha hecho la ciencia es poner a relucir lo que Dios nuestro Señor ha creado. Cuando nosotros hablamos de la panspermia, de la energía, de los mundos paralelos, de tantas cosas, nos estamos refiriendo justamente a todo lo que ha sido creado en sentido general. De una manera más estrecha, la divinosfera está también relacionada entonces a lo religioso, a las diferentes manifestaciones religiosas que ha creado el ser humano y, bueno, todo el universo espiritual en sentido general. Vamos a ver entonces que la creación divina, indudablemente, es la obra de arte más importante por todos nosotros conocida, incluyendo al ser humano que ha sido creado. Esta obra en particular, la obra anterior, vamos a verla un segundito. Esta obra maravillosa de Mármol de Carrera está en el Cementerio General de Baracoa. Estoy muy feliz de que una obra como esa la tengamos allá. Y la otra que viene está en el extraordinario Cementerio Colón de La Habana, que espero que cuando nosotros tengamos la oportunidad de organizar este evento en La Habana, en Cienfuegos, en el lugar que acordemos, bueno, pues podemos pasar por allá y ver obras maravillosas como estas y tantas otras que tiene ese cementerio. Vamos a ver entonces que, indudablemente, el arte es una forma muy especial de reconocimiento de la Divinosfera porque el ser humano tiene conciencia y el artista, ser humano al fin, tiene conciencia. Y la conciencia, si nosotros la vemos desde el punto de vista filosófico, es el reflejo subjetivo de la realidad objetiva. Y si la vemos desde la artisticidad, nos percatamos que es una función del cerebro cuya razón de ser radica en reflejar la realidad. Es por eso que nosotros podemos conocer de la prehistoria, nosotros podemos conocer incluso de muchas de las formas artísticas, tradicionales, muchos de los elementos de la cosmovisión, en este caso andina, gracias a las maneras con que el arte en sentido general la ha representado, ya sea a través de la literatura, de la danza, de la música, de las artes plásticas, en sentido general. Y muy particularmente, una de las formas de expresión del arte es también a través del arte funerario, que nosotros, indudablemente, pudiéramos perfectamente llamarle arte divinosférico. Vamos a ver, en este caso, cómo tiene que ver con la religiosidad en uso, cómo tiene que ver con la experimentación o con la mime, es decir, con la copia, cómo está relacionado. Entonces, esa representación de la realidad está relacionada también con los intereses clasistas, con las cualidades y métodos establecidos por la historia del arte, por las culturas de los diferentes países, etc. Vamos adelante. La otra. Ok. En este caso, en Baracoa, la ciudad primada de Cuba y Monumento Nacional, después de la segunda o tercera villa que se funda en República Dominicana, viene entonces Baracoa, que se funda en el año 1511. Este es un mapa de la villa de 1735. Y aquí está, me puedo mover con esto, ¿verdad? Aquí está lo que nosotros llamamos la península. En este espacio fundamental se funda la villa. La villa es la única de las villas de Cuba que está ubicada en su sitio, en su sitio de fundación. El resto fueron movidas. Continuamos. Aquí está una imagen de la ciudad, la entrada a la bahía, el aeropuerto. Continuamos. Ah, bueno, una imagen de Baracoa, donde están los mayores, las mayores reservas hídricas de Cuba y del Caribe insular, donde está el mayor porciento de endemismo de Cuba y del Caribe insular. Es un lugar con una naturaleza privilegiada, extraordinaria. Esta es exactamente la desembocadura del río Miel, el yunque de Baracoa que vamos a ver después. La ciudad, entre tantas cosas que no voy a perder tiempo en eso. Acá el yunque de Baracoa, de manera muy especial, forma parte importante del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, que es patrimonio natural de la humanidad y donde está esa reserva hídrica y de recursos naturales más importantes de Cuba y del Caribe insular. Continuamos, continuamos. Ok, esa naturaleza con estas montañas maravillosas, vírgenes, con todos sus bosques, sus bosques, pluvisilvas, es decir, bosques que están listos, como pasa en República Dominica también y en cierta manera en Haití y en otros países del Caribe, también que están listos para asumir 5.000 milímetros de lluvia en el año. Continuamos. Bueno, todos los recursos hídricos, la naturaleza bellísima. Estoy viviendo en mi ciudad, mi vida. Ajá, bueno, Baracoa que tiene la mayor producción de coco y de cacao de Cuba. En este caso, en Baracoa se produce el 94% del cacao que produce en nuestro país. Y bueno, el coco, la gran capital del coco igualmente. Pero, de la misma manera, esta naturaleza, este espacio de vida en el cual nacieron los primeros cubanos y las cubanas, porque entraron desde toda la zona de la zona Orinoco, Amazónica, de Isla en Islas, hasta pasar por República Dominicana, nuestra querida Quisqueya, y llegar entonces a Baracoa. Fue el espacio entonces elegido por la divinidad para que allí se asentaran la mayor población aborigen conocida en nuestro país. Vamos adelante. Baracoa que reserva toda una cantidad de fauna, moluscos y reptiles en particular. La polimita pícta, que es el caracol más hermoso que se conoce. Ajá, continuamos. Esta es, bueno, una de las calles principales de Baracoa. Acá la casa de la cultura, la casa del chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo en lo que ya quiero entrar en sentido general, porque estamos representando la divinosfera de lo que Baracoa muy apretadamente es, pero una cosa muy especial que ha llegado hasta nuestros días, procedente de nuestros aborígenes. Por favor, yo nunca utilizo el tema indígena, porque fue la palabra peyorativa que utilizó el conquistador para referirse a los nuestros. Y muchas veces cuando se usa, me, 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 es decir, no, no, no me gusta. Entonces, lo más importante es cómo está acá, en esta misa que hicimos. Esto es una misa espiritual que le hicimos a mi madre. Y este es el altar donde se manifiestan todos estos seres espirituales, etcétera. Pero junto con esto, aquí está toda la pintura popular. Este es Antonio Maceo, el mayor general de la guerra por la independencia de Cuba. El apóstol nacional de Cuba y héroe nacional, nuestro querido, extraordinario y siempre ponderado José Julián Martí Pérez. Además, la Santísima Trinidad. Aquí vemos las diferentes representaciones en las artes plásticas, es decir, en la pintura, pero también en las esculturas, etcétera, etcétera, etcétera. Los arreglos florales, las velas, todo este tipo de cosas. Entonces, continuamos. Acá está esta misa que dediqué al espíritu iluminado maravilloso de José Julián Martí Pérez hace unos seis años. Y, bueno, quería compartir que vieran este tipo de cosas y cómo la pintura se mantiene, la pintura popular, vinculada con los santos, la experiencia, porque todo es muy mezclado, todo es muy mestizo. Aquí está la experiencia aborigen nuestra, pero aquí, en este caso espiritual, pero está también la experiencia espiritual que nos llegó a través, por ejemplo, del cristianismo. Continuamos. El cristianismo católico. Acá está la presencia aborigen en Baracoa, un poco mestiza, un poco, pero todavía está esa espiritualidad en Baracoa, se mantiene todavía y tiene que ver con lo que viene ahora mismo, con entonces toda una cantidad. No son todos, pero sí algunos hermanos representativos de la pintura en Baracoa, Mildo Mato Carcacel, Luis Eliade Rodríguez Martínez, Rolando Esteves Gamboa, Guillermo Orlando Piedra, Sista, Yusniel Roel Cabo Verde, que vamos a ir viendo poco a poco el obrar que hace y cómo representan entonces la Divinosfera. Esto es un punto de vista distinto desde la iconografía, desde la iconología, vinculado con la cultura popular, con el imaginario, con el credo, con la tradición sociocultural de un pueblo maravilloso como el mío. Continuamos. En este caso, Mildo Mato Carcacel, que representa el universo cosmogónico aborigen, cómo trae a la contemporaneidad todos estos elementos, cómo respeta la simplicidad de la forma, cómo va a la economía de rasgo, a estos elementos geométricos, que todas las culturas que han pasado por el periodo neolítico tienen este tipo de características. Esta obra en particular se llama Inrinri Creó las Mujeres, que él utiliza del libro de Ramón Pané, maestro Leonardo, de Ramón Pané, y bueno, toda una serie de elementos simbólicos que tienen que ver con la tradición aborigen taína de Baracoa, y por supuesto, de todo el Caribe en sentido general. Continuamos. Aquí está, bueno, este señor, punto y aparte, Rolando Esteves Gamboa, cómo también representa el universo espiritual aborigen, cómo utiliza en este caso el semí del tabaco, con todo, no sé, una cantidad extraordinaria de elementos cosmogónicos que han llegado a todos estos días. Cuando, hermano Ivanovich, ¿cómo se llama la mesa que nosotros tuvimos hoy? ¿Eh? Ajá. Allí cuando se estaba explicando, se decía la importancia que tenía el sol y la luna para toda la cosmogonía andina, pero indudablemente el sol, la luna, las estrellas, los elementos de la naturaleza, indudablemente que también tenían una importancia fundamental. Acá tenemos al yunque de Baracoa y esta manera tan particular, tan especial de representar acá, en este caso, el rito de la Cojoa, que utilizaban nuestros, los vehíques para el encuentro con el más allá, para recibir los mensajes de los espíritus, de los ancestros, porque todos nosotros tenemos nuestros pies sobre los que vinieron antes que nosotros. Continuamos. Acá también, esta obra se llama Antes y Ahora, de Rolando Esteves Gamboa. Ahora, fíjense, no conozco a ningún pintor, lo cual no quiere decir que no exista, que hagan representaciones de estos aborígenes, de estos aborígenes, a manera de ángeles. Aquí está Atabey o Atabex, como también se le conoce, que es la representación femenina de la creación, un poco que la representación de la madre tierra, de la Pachamama, de lo que ha sido creado y la experiencia aborigen de antes, espiritual, con respecto a la experiencia espiritual que se mantiene de cierta manera en Baracoa, en Baracoa todavía. La representación del sol, de la luna, de los elementos, el yunque de Baracoa, varios semillas que están representados acá, antes y ahora, diferentes momentos, en una sola, en un solo formato, en un solo sistema de forma. Continuamos. Igualmente, esta obra de, también, hermano, gracias por el regalo que me hiciste ayer. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él lo representa aquí. Esta es la piedra trigonométrica, que representa a Yukajú, o Yukajú, como también se le conoce, que es la representación de Dios, nuestro Señor, el creador del cielo y la tierra, para nuestros queridos aborígenes. Y, en particular, esta obra se llama Batahuacán, Batahuacán, porque es la unión de dos seres, de dos culturas que comienzan a unirse a partir de la colonización, la cultura del negro que está llegando también en condiciones de subalternidad, con ese aborigen nativo, presente, ¿verdad? y cómo se unen, indudablemente, en una sola obra. Y, bueno, ya elementos vinculados directamente con lo con Baracoa, el yunque aquí detrás, y algunos elementos vinculados con el sol, la luna, el rayo y demás. Continuamos. Igualmente, hago hincapié en esta obra que se llama Ajiaco. ¿Bien? Ajiaco, ¿por qué? Porque el Ajiaco es el plato nacional de Cuba. Todos los pueblos tienen su manera particular de hacer el Ajiaco, en este caso, del negro y del aborigen, el primer cimarrón. Es decir, el primer ser que se va al monte para huir de los desmanes, de los desastres, del exterminio masivo, de los abusos del colonizador, no fue el negro, fue el aborigen. De hecho, es en Baracoa donde ocurre, aparece en el diario de navegación de Colón, el 27 de noviembre de 1492, cuando llega a Baracoa justamente, no los reciben con flores y frutas, los reciben con gritos de guerra, con los áperos de guerra, etc. Y es el primer acto de defensa contra la colonización que recoge la historia, la historia de América Latina vinculada con el colonizador. Y acá, bueno, este negro cimarrón que se encuentra con el cimarrón, con el cimarrón aborigen, este cimarrón aborigen, que es quien le enseña entonces las plantas, el reconocimiento de un territorio que no le pertenece al negro, de un territorio que comience a ser suyo. Y es por eso que ha llegado hasta nuestros días la clave que forma parte importante del son cubano, el son cubano que nace en Baracoa, no en Santiago de Cuba, como se habla por ahí. Y cómo aparece entonces dentro de todos los rituales afrocubanos, cómo aparece también el tabaco, que es muy importante también, continuamos porque si no nos da tiempo, que es también muy importante para el universo afrocubano. Acá también entonces utilizamos cómo está el elemento totémico, la tortuga en este caso, elemento totémico para ambas culturas y cómo él lo representa. Y acá la representación de lo universal femenino, Atabey, por una parte, Yemoya, que forma parte importante de la grandiosa de las aguas dentro de la cultura afrocubana, con Ochunque, la grandiosa de la fertilidad, de la femineidad, de la sensualidad femenina en sentido general. Continuamos. Acá, bueno, esta obra maravillosa en que se le hace un homenaje a la madre tierra, a la gran madre creadora, Atabey o Atabex, el negro de una parte, el aborigen de otro, y estos elementos ya vinculados con la cosmogonía universal, para decirlo de alguna forma y de manera especial. Entonces, el yunque de Baracoa, bueno, sus acostumbrados, es ángeles aborígenes, tantas cosas bellas. Continuamos. Aquí está, bueno, hijastro de Panano, Yusniel Cordoba Matos, que también utiliza el universo aborigen, en este caso, como toda la cosmogonía ideográfica aborigen, la estaba utilizando los círculos concéntricos, etcétera, 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 como representación del universo, de toda la divinosfera de la creación. Y acá, hablando un poco, en este caso, bueno, los dujos, los semíes, si se fijan un poquito acá, elementos espirituales que están en el fondo, que es cuando al aborigen comienza a decírsele, los semíes, los espíritus, los ancestros, comienzan a decirle, a anunciarle, qué es lo que, qué desastre va a ocurrir, y cómo ellos van a, tienen que acostumbrarse un poco, también a esa nueva historia que va a comenzar. Acá, Yusniel también, cómo utiliza el informalismo dentro de la historia del arte, y lo mezcla entonces con estos elementos ideográficos, de la cosmogonía, taína, en sentido general. Continuamos. Bien, de Yusniel, esta obra, tengo el privilegio de tenerla en casa, que me la regaló. Cómo utiliza la pintura matérica, Paulita, la pintura matérica, y en este caso, los círculos concéntricos, hechos con achote, hermano, hechos con, los hace con achote, achote, achote. Es decir, achote es una, se utiliza para condimentar, condimentar, no, para colorear las comidas, en el caso nuestro, que también viene desde las borines. Y cómo entonces utiliza estas marcas, que son de sus propios pies, para denunciar, para quejarse de que, cómo es una cultura ancestral que llevamos en nuestras venas, y que sin embargo está todavía en condiciones de subalternidad, todavía está en condiciones de, todavía está pretenida o preterida en el tiempo. Continuamos. Acá está Jorge Luis Minén, licenciado en estudios socioculturales, y además de eso, instructor de arte. Cómo utiliza la última cena, conocida por la historia del arte, la trae a la contemporaneidad, la hace suya, y entonces se queja, denuncia, todo lo que tiene que ver con el peligro de la bomba atómica, cómo denuncia la polución en sentido general, y todos estos elementos que tienen que ver ya con las nuevas tecnologías. Y bueno, miren ustedes la aureola, onimbo sagrado de cada uno de los apóstoles, que en este caso. Continuamos. Ah, Wilder Machado, hermano mío que quiero muchísimo, cómo representa a principios del año, esta obra es de 2004, que estábamos en Cuba, que ya hemos superado bastante, en el siempre desgraciado periodo especial, y cómo está representando en este caso a la patrona de Cuba, a la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre, en el elemento, todo, y en este elemento fundamental para reconocer, o con que el baracueso se reconoce, que es el coco, cómo representa la sociedad nuestra en este momento de zozobra, de peligro, por la zozobra del peligro, por problemas con las subsistencias serios que teníamos en nuestro país. Y miren esta forma, de esta manera, de representar, hermano, el bohío, que todavía lo tenemos, pero, es decir, la razón sociocultural nuestra, la esencia cultural de lo que Baracoa es, cómo lo representa, y esta manera tan especial de expresar la divinosfera nuestra. Continuamos. Oh, Sista D'Angeli, esta obra se llama Globalización de la Incertidumbre, es una obra que utilicé para una exposición que presenté en La Habana, en homenaje al 500 aniversario de la fundación de Baracoa, en el 2011, por favor, pero que esta obra es una obra a tránsito, de una serie que ella hizo anteriormente, de denuncia a la necrofilia. Todavía esta obra está relacionada con la necrofilia. Es una lástima que no encontré en el proceso de crear, porque ella está viviendo en La Habana y no pude encontrarme con ella, para presentarle algunas obras en las que ella denuncia, se queja de esta cosa tan, 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 increíble que es la necrofilia. Continuamos. Ajá. Luis Eliade Rodríguez Martínez, Baracoa, eso extraordinario, tiene una serie de hace unos cinco años en que está representando a los orillas, en este caso a la orilla o batalá, que en el caso de la religión afrocubana está misturada con la Virgen de la Mercedes, que vimos hoy en la iglesia, en la catedral de acá de Cochabamba, de lo más linda, vestida de blanco. Y en este caso, el maestro Changó, el gran orilla del rayo, el gran orilla de la masculinidad, etc., junto con su esposa Ollá. Lo que quiero que ustedes se percaten es que no son orillas normales, como aparecen con tantos y tantos pintores en Cuba, sino que son orillas que están ubicadas en un espacio baracueso, en un espacio con esa naturaleza vibrante, extraordinaria, utilizando el horror vacuiú o horror al vacío, como también se le conoce. Ahí están las polimitas, diferentes elementos totémicos, los peces, las tortugas, que nosotros conocemos, bueno, o al menos gran parte de nosotros conocemos dentro del arte cubano y el arte latinoamericano, en sentido general. Continuamos. Ah, Roel Cabo Verde Yacer, como representa, en este caso está representando a su bisabuela, que fue traída desde Cabo Verde, es ella quien le aporta a él su apellido, un homenaje que le hace a ella, la representa en casi todas sus obras, en casi todas sus obras representa a su bisabuela, mamá caridad, como él, de manera tan cariñosa y tan sentida, le llama el universo este baracueso, con las polimitas, los ojos verdes que tenía la abuela, además de ser negra, pero tenía los ojos verdes, estas cosas rarísimas de las mezclas que ocurren en nuestro panorama abyayala, en sentido general. Continuamos. Bien, igualmente, miren otra vez, la última escena, y en este caso, como representa la sociedad cubana, hasta cierto punto, de manera muy metafórica y también muy especial, fíjense acá, en este caso, como utiliza el signo, el símbolo icónico del yunque de Baracoa, para decir claro que no estamos en cualquier lugar, que estamos en Baracoa, el espacio donde está ocurriendo este tipo de cosas socioculturales. Continuamos. Igualmente, el caso de Alexandro Toirac, que utiliza un poco más todo este universo de sueños, de visiones vinculados con el surrealismo, el chocolate, que el chocolate ya decía, muy importante, la representación del cacao, las tijeras, por allá, es decir, es una obra muy metafórica, vinculada con elementos que existen en la realidad. En este caso, el cucurucho, porque desde el coco, en Baracoa, se hace un dulce que es espectacular y tradicional de allá, y se llama cucurucho. Aquí un poco la iglesia de Baracoa, él utiliza la influencia de René Magritte, ese gran maestro del surrealismo, pero lo aplatana, lo hace de él, lo hace totalmente distinto, total, totalmente distinto, pero con mucha dignidad. Vamos. Muchísimas gracias. En este caso, bueno, el maestro Ramón Domínguez Gainza, que te, bien, ya está con Dios nuestro Señor, ya está con Dios nuestro Señor, y cómo representa esta obra típica del espiritismo, que nosotros encontramos en casi todo el Caribe, en República Dominicana, en Cuba, bien, en Puerto Rico, en casi, en casi todo el Caribe, donde lo negro, lo blanco, lo aborigen, todo está unido, todo está unido, todo está entremezclado, y en este caso, cómo se le está haciendo un despojo a este ser y elemento, el, Jesús, el espíritu maligno, cómo está saliendo a partir del despojo. Iván, tú me estás escuchando, ¿verdad? Ajá, cómo el espíritu maligno comienza a huir a partir del despojo y entonces los espíritus protectores también intervienen en este asunto. Aquí hice este acercamiento para que veamos muy bien cómo se representa el espíritu. Dese en cuenta que es un espíritu de un negro, de un negro, cimarrón en este caso, ¿verdad? Que son muchas, muchas, pero muchas personas espiritistas en Cuba, etcétera, tienen negros dentro de su cordón espiritual, como también tienen aborígenes, mucha, mucha, mucha gente. Continuamos. Ajá, miren acá, la aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre, la representación de una aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre, y el elemento maligno, en este caso, cómo aparece la Virgen y comienza, sale huyendo con la anuencia además de estos seres de luz que aparecen aquí y que están representados, que es decir, hice un acercamiento para que se vea bien. Nos vamos. El caso extraordinario, y es del maestro y amigo querido Guillermo Orlando Piedra Laveñino, cómo representa también la Virgen de la Caridad del Cobre, representado con los elementos mestizos que Baracoa es con todos estos símbolos, todos estos signos vinculados con los peces, que nosotros sabemos la simbología del pez en sentido general, y este espacio baracueso, la utilización del horror vacui, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el girasol, que en este caso es la flor que por lo general se le ofrece a la Virgen de la Caridad del Cobre. Continuamos que ya terminamos. Bien, indudablemente yo pienso que los estudios culturológicos en sentido general, tienen en estas referencias a la Divinosfera, un mundo, un universo extraordinario para que nosotros podamos identificar, para que nosotros podamos interpretar, para que podamos comprender, para que podamos explicar y podamos al mismo tiempo valorar en su contexto histórico de manera multi e interdisciplinaria todo cuanto nos rodea. En particular, esta forma, este segmento de la Divinosfera, que es lo supranatural o sobrenatural, como también se le llama, que es la vida nuestra diaria, vinculado con la espiritualidad, porque nosotros somos espíritus en un cuerpo, no somos cuerpos con espíritu. Muchísimas gracias a todos por... Muchísimas gracias.